¿Y usted también puede ser como funcionario? ¿Y mi derecho de réplica? Yo también tengo mi derecho de réplica. No, usted es periodista. Está obligada a la verdad. ¿Y usted a qué está obligado? Pues por lo menos a contestar. ¿Y contestar de esa manera? De la que me dé la rama, pues si ni que fuera yo monedita de oro. Así es, así es. No, nadie dice que sea monedita de oro. ¿A poco no me conoce? Apenas me va conociendo. Necesito conocerlo para que se porte bien. Claro. No sabía. Si no quiere, no. No, no sabía, señor. Si no quiere, no. ¿Quién más cómo sabe que yo soy el secretario de comunicaciones? ¿Cómo no sabe que soy otro muchacho guapo que anda por la calle? Pues no sé, pero entonces, ¿cómo van a quedar? ¿No va a haberle ahí mordazas o sí? Bueno, para usted, si me lo permite, le voy a pedir al encargado de comunicación de la oficina central que todo el material que teneremos se lo pueda remitir. Y obviamente a quien quiera, así. Pero de que ustedes tengan a un delegado danzando para hacerse notar, no. Es más, eso sí sería caos para que yo lo corriera. Por andar de chimiscolero quedando bien, eso sí no me gusta. O sea, no va a haber manera de entrevistarlo, ¿entendrán? Pues sí, sobre los temas públicos. Claro, sobre los temas públicos, señor. No hay otro tema, señor. ¿Les cae gordo? No, señor. A mí no, a mí me cae re bien. A mí también. Sí. ¿Y luego por qué lo maltratan? Ah, caray, ¿cuándo lo maltratan? ¿No van maltratados? ¿Nunca? Pregúntale a él. No se llevan. No, yo la verdad no lo creo. ¿O van a estar enamorados? Yo creo que no coincidimos. ¿Más bien? Más bien. No, yo creo que la información pública va a fluir, por supuesto. Y la información de orden de que quieran ustedes tener una persona declarando. Mire, ya va a estar aquí la Secretaría de Turismo. Pero es que usted casi... ¿Va a venir cada cuando? Cada ocho días, dice, ¿verdad? Pues unos quince, tres semanas. Ah, bueno. Entonces lo esperamos a usted. Pues si quiere. Pero de verdad, ¿para qué quiere un medio de comunicación? Andar entrevistando a un político. Nosotros no importamos. Bueno, no importa el político, entrevistamos a funcionarios. Por eso no importamos. Mientras que la función se cumpla, uno no importa. El problema es que hay quejas de que no se ha cumplido. Por eso lo queremos entrevistar. Pero ¿quiénes se quejan? Los transportistas. ¿Y quiénes son? Los que están en manos de frente. Los que echó la gente el 6 de junio. Bueno, eso dígales a ellos. Por su conducto. Bueno, ahí está. ¿Me entiendes el mensaje? Los que pierden luego se enojan mucho. Andan bien enojados los de derecha, los fifís. Bien enojados. ¿Y usted no se enoja? No. ¿Usted es izquierdo o derecha? Yo soy izquierda, totalmente. Por cierto, es...